María Teresa Reales llegó al Centro Escolar 10 de Octubre en San Marcos para participar en una jornada médica. Medicina General y Odontología fueron parte de los servicios que ella se realizó, algo que considera es de beneficio para su salud y que le ahorra tiempo y dinero. Aquí es una comunidad muy grande y pues en otros lugares también hay muchas comunidades grandes que siempre hemos estado necesitadas de muchos servicios. El tiempo es bastante importante y ahorita pues he realizado tres cosas en el transcurso de la mañana y muy satisfecha. Al igual que ella, decenas de personas se dieron cita a este lugar para realizarse un chequeo de rutina, pasar consulta de fisioterapia o recibir medicamentos completamente gratuitos. Nos han ayudado bastante porque nos han dado varios servicios que nunca han venido aquí a la comunidad y es la primera vez que vienen a darnos ese servicio. Una terapia como la que nos están dando cuesta, cuesta pagar y las medicinas también. Por lo económico está bien lo que están haciendo, por lo pobreza. Dinero y tiempo pues porque ahora la ocasión lo toca a uno trabajar y ya no puede venir a esto. Este evento forma parte de la Feria Integra que es organizado por la Dirección de Integración que en esta ocasión llevó servicios médicos y profesionales para los habitantes, entre ellos vacunación, ginecología y hasta asesorías legales. Medicina general, odontología, vacunación humana, canina felina, se ha hecho fumigación y abatización en la comunidad. También hay servicios de citología, toma de prueba de VPH para mujeres de 39 a 59 años de edad. Aparte tenemos a la PGR con servicios de asesorías legales, mediación, psicología, también tenemos trabajo social de parte de la Universidad Pedagógica de El Salvador que también está a disposición de la comunidad totalmente gratis. ¿Pero cuál es el objetivo que persigue la institución al realizar este tipo de jornadas? Nosotros buscamos con estos proyectos Feria Integra, en este caso, llevar servicios de calidad a las personas de la comunidad totalmente gratis, de manera regular porque también se les brinda un seguimiento a través de las instituciones y de nuestra unidad de atención al beneficiario que brinda ese seguimiento también. Estas ferias se realizarán entre dos y tres veces por año, iniciando en los municipios de Soyapango, Ilopango, Panchimalco, San Miguel, Sonzonate y Chalatenango. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un reporte de Fernando Morales.